Oh, como en pentecostés, ven llénanos de nuevo. Ven Espíritu Santo de Dios, ven como ese fuego, a quemarnos, a cicatrizar nuestras heridas, A romper las cadenas, Señor Ven, fuego celestial Ven, Señor Ven a hacer tu milagro, Señor Ven a hacer los milagros más grandes, Señor Que tienes para nosotros Que se cumplan en nosotros tus promesas, Señor Saca, Señor Saca toda tela que tenemos en nuestros ojos Toda tela, Señor Que cubre nuestros pensamientos Toda tela, Señor Que cubre nuestra voluntad, Señor Ven a romper las cadenas, Señor Ven a romper las cadenas Que tienen atado nuestras manos, nuestros pies Que tienen atado nuestro corazón Que tienen atado nuestra lengua, Señor Sopla, amado Espíritu Santo Sopla Sopla, Señor Y quema en nosotros todo lo que no te pertenece Queremos tener un pensamiento de Dios gratis, Señor Porque tú eres grande Tú eres inmenso, Señor Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Santo eres tú, Señor Al Rey de Reyes No hay otro nombre, Señor Sobre tu nombre Gloria a ti, Señor Santo, Santo El Rey de Reyes Bendito por siempre Le agradezco de todo corazón Estos minutos que me han podido permitir Entrar a sus hogares A su celular Pero créanme que más que Mucho más que yo Está el Señor haciendo su obra Que Él ha utilizado Ha utilizado la guitarra Un canto Ha utilizado una palabra Para poder tocar tu corazón En la medida que nos saquemos ese espíritu De bonsai Vamos a hacer que un Chile completo Puedas conocer a Jesús, al Señor Y no viviremos Como mendigos Sino que viviremos como verdaderamente Hijos de un Rey Que el Señor les bendiga mucho Y nos estaremos encontrando en otra oportunidad En alguna cápsula De bendición Que el Señor les bendiga enormemente Venirá de nuevo Espíritu, Espíritu Que bajas como el fuego Como el pentecostés bendínalos de nuevo